Hola, buenas. Hoy os quería traer un vídeo dedicado a la improvisación y en concreto a la construcción de un solo basándonos en el desarrollo motívico. Lo primero que yo necesito para desarrollar un material es tener una idea musical a partir de la cual empezar a construir mi improvisación. En principio, cualquier idea musical sería susceptible de ser desarrollada, pero cuanto más interés tenga, ya sea a nivel marmónico o melódico, pues mejor para nosotros. Bueno, y dicho esto, yo voy a proponer dos ideas de partida situándonos en un contexto armónico de re menor. Ese es el acorde de tónica de re menor. Yo voy a proponer mi primera idea, que sería un adorno hacia la quinta de ese acorde. La idea es esto es una célula que bordea la quinta nota de ese acorde, ¿no? Me refiero a la nota la. Entonces yo empiezo en mi célula a partir del sol sostenido, que sería un adorno cromático hacia ese la. Sol, la. Y ahora bordeo otra vez con dos notas de adorno al la. Si, sol, la. Entonces ya tengo mi célula, que es de carácter tético, porque arranca en parte fuerte. Sol, la, si, sol, la. Y ya tengo mi primera célula. Ahora estoy adornando la quinta nota del acorde, pero podría adornar la tercera. Re, fa, mi, fa, sol, mi, fa. O podría adornar la nota fundamental. Do, re, mi, do, re. Vamos a caer en la cuenta de que el adorno inferior funciona bien si es cromático y el adorno superior funciona bien si es diatónico. Estupendo, pues la segunda idea que yo propongo es simplemente un arpegio del acorde triada. Entonces, partiendo desde la quinta va a ser un arpegio descendente. La, fa, re, la. Si partiéramos desde la tercera, sería fa, re, la, fa. Y si partiéramos desde la fundamental, sería re, la, fa, re. Son dos ideas muy sencillas, dos células muy sencillas, que unidas forman un motivo un poco más interesante. Sería el siguiente. Sol, la, si, sol, la, fa, re, la. Eso sería adornando la quinta nota, ¿no?, del acorde. Pero yo puedo adornar también la tercera. Mi, fa, sol, mi, fa, re, la, fa. O puedo adornar también la fundamental. Do, re, mi, do, re, la, fa, re. Bien, yo estoy aplicando este motivo a una situación armónica de primer grado, de re menor, pero lo puedo aplicar perfectamente al acorde de quinto grado o al segundo grado o a cualquier acontecimiento a nivel armónico que ocurra dentro de la improvisación. Yo creo firmemente que el desarrollo motívico es un elemento clave a la hora de hilvanar improvisaciones de sonoridad coherente, porque al fin y al cabo estamos desarrollando el mismo material y estamos aportando solidez a nuestra improvisación. Estupendo, pues ahora yo elijo una secuencia de acordes en modo menor y voy a crear una improvisación usando este material como argumento principal. effects ностью llaño el Bien, vamos a detenernos un momento en analizar lo que ha ocurrido en la improvisación. En el compás 1 yo entro justamente con el motivo principal, que dice... Ahí estoy haciendo un adorno de la quinta nota del acorde, que es Re menor. En el segundo compás yo tengo un La7, entonces yo, de la misma manera, con el mismo motivo, adorno la séptima de ese quinto grado. En el tercer compás vuelvo a caer en un Re menor y adorno la tercera de la misma manera. Hasta que ya en el cuarto compás vuelve a haber un La7 y solo uso la primera célula del motivo. Y luego para volver a caer en el compás 5 a Re menor uso la típica bajada con 9 sostenido. En el compás 6 voy desde la quinta hasta la tercera del Re7. Y luego en el compás 7 voy al cuarto grado al Sol menor y adorno con apotaturas superiores cada nota del acorde. Vale, y ya en el compás 9 vuelvo a recurrir al motivo propuesto. En este caso, para el arpegio de bajada me valgo de la novena también, del Fa sostenido como novena del Mi7. Y ya en el siguiente compás, en el compás 10, hay un 2-5-1 al bemol 3. Entonces yo lo que adorno es la quinta del compás de dominante. Si nos damos cuenta, tanto el adorno inferior Fa sostenido como el superior La bemol son cromáticos. Y ya así caemos en el compás 11 con esta resolución. Vale, pues en el compás 11 vuelvo a hacer dos adornos cromáticos. Si, do, re, bemol, si, do, re, si, do. Y lo otro es arpegiar el acorde. Y caigo en el Re mayor. Bien, eso sería la primera sección de la improvisación. Entonces, la segunda sección de la improvisación vuelve a caer en Re menor y hago este motivo. Simplemente es bordear la nota fundamental del Re menor. Luego bordeo la quinta nota del La7. Y en el compás 17, en el Re menor, vuelvo a recurrir al motivo principal. Y en el La7, hago esa frase para caer en el Re menor. Ya en el compás 19, hago una frase. Y en el siguiente compás, en el 20, vuelvo a recurrir a la célula de partida. Cuando tenemos el Re7, adorno la quinta. Y caigo en el cuarto grado. Vuelvo a lo de antes. Es adornar la triada de Sol menor con adornos superiores. Y ya en el compás 23, donde tengo este proceso cadencial de Si menos 7, Mi7. Recurro a la célula 2, que es arpegiar descendentemente los acordes. Luego hago una bajada vivopera. Y asciendo de esta manera en el 2-7. Para caer en el bemol 3 del compás 25. Y en el compás 27, recurro a un adorno cromático inferior. Y hasta ahí vamos a analizar la improvisación de las siguientes secciones, que serían, vamos a llamarlo, B, que dura 8 compases. Y la última A, que dura 8 compases, pues está basada en el mismo argumento, que es el motivo propuesto. En esa improvisación yo he tratado de manipular el material presentado con el propósito de que mi improvisación suene homogénea y sea sostenible. Y presente cierta lógica. Años de experiencia como músico improvisador y como docente me han demostrado que un trabajo sistemático con motivos nos aseguran la capacidad de tratar estos motivos en el instante que estamos improvisando y tomar plena conciencia de lo que acontece a nivel armónico, a nivel rítmico y a nivel melódico. En mi curso de improvisación nosotros tratamos este y muchos más conceptos, yendo desde lo básico hacia lo complejo, de una manera sistemática. Si estás interesado o interesada en este curso de improvisación, házmelo saber en un comentario o escríbeme un mensaje.